Hola amigos, ¿qué tal? Hoy la lección es acerca de los plurales en inglés. Este pequeño diagrama lo he creado para facilitar la memorización de las reglas principales de este tema. Vamos a ver cómo funciona. Si una palabra termina en F o en F-E, vamos a reemplazarla por B-E-S, por B-E-S. Veamos un ejemplo. En este caso, leave termina en F. Vamos a reemplazar la F por B-E-S. Bien, listo. Si termina en S, en O, en X, en X o en SH, vamos a agregarle una E y una S. Por ejemplo, aquí, SHORGE termina en CH. ¿Qué debemos hacer? Según el ejemplo, nos dice que cuando terminen estas letras, vamos a agregarle E-S. SHORGE. ¿Ven qué fácil es? Listo. Ahora vamos con la Y. Si la palabra termina en Y, vamos a reemplazar por I-E-S. Pero, leamos esto. Ojo. Si antes de la Y hay una vocal, solo vamos a agregar S. Por ejemplo, aquí vemos que antes de la Y hay una O. Aquí hay una U. Aquí hay una A. Entonces, ya no aplicaría esta regla, sino simplemente le agregamos una S. Aquí podemos ver Guy, sería Guys. Kay, sería Case. Kiss, perdón. Aquí sería igual. Nada más agregamos una S. Toy, agregamos una S también. Bien, aquí vemos la, podemos ver el ejemplo de esta regla. Aquí no hay una vocal antes de la Y y sí se aplica la regla. Sir, es. ¿Ven? De esta manera, podemos enseñar y aprender estas reglas que son muy importantes para hablar mi inglés. Ahora veamos, esta parte de aquí son las excepciones. Por ejemplo, man. Ninguna de estas palabras cumplen estas reglas. Debemos memorizarlos. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido mucho esta lección. Si les interesa, esta hoja está abajo en la descripción. Y pueden descargarla para usarla, ya sea para ustedes o para su escuela, si son profesores. Y bueno, espero que les haya servido de mucho. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos una próxima vez. Hasta luego.